Hola amigos, en el primer y segundo videos que hicimos Les mostré un poquito de la preparación, de la técnica, el arco Siempre les vuelvo a repetir, el 70 a 80% de la técnica y el bien tocar en el violín es el arco En este video tutorial quiero mostrarles un poquito del estilo del mariachi Para un bolero, para una ranchera, un huapango Los acentos, el son, también son muy importantes Sobre todo en el mariachi tenemos que el acento del huapango y del son son diferentes Incluso a la vibración también, cambia un poquito La vibración de un bolero es más romántica, más, más, más Un poquito más lenta, si lo podemos llamar así De una ranchera un poquito medio y unos son ya así con más, más energía Ok, entonces si logramos un buen manejo del arco con los principios que ya les di Y hay mucho más, ustedes pueden ir averiguando en métodos Una mejor técnica, estaría padre Entonces por decir un bolero, a mi me gusta de una manera como esta No, 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 no En conjunto del manejo de las posiciones Segunda, primera, tercera Podemos manejar mejor la dinámica, la modulación del sonido Y en conjunto del arco se disfruta muchísimo más Eso es para mí un bolero, romántico, sencillito Y más cuando hay un cantante de por medio Si hay la melodía que va adornando Este, siempre hay que respetar muy bien al cantante Entonces, una dinámica muy suave, muy piano Le va a ayudar al cantante Y sobre todo si no hay un micrófono Que a veces la mayoría de nuestra música Que vamos a la casa y estamos tocándole ahí sin micrófono Y el cantante desgañotándose Entonces podemos nosotros con una dinámica bonita Y con una buena técnica tocar suavecito Para que el cantante se escuche un poquito más Eso es en un bolero En una rancherita que va un poquito más intenso Por decir el rey Es un poquito más intensa la vibración Y la fuerza del arco Yo sé bien que estoy haciendo Igual, no es tan matizado el señal No es tan quedito Pero siempre hay que darle el lugar a la voz De la misma manera Y más sobre todo si va un adorno encima de la voz Entonces hay que tocarlo muy quedito ¿Vale? Tenemos un guapango Ok, una vez más Tenemos un guapango Como este En este caso Aquí se ve la La facilidad que te da El manejo de la segunda posición Ya no tienes que estar O Y aquí te bajas a la segunda posición Y haces solamente una posición Esa es la facilidad que te da El método que utilizamos en el primer y segundo video Tutorial De mariachi Entonces Ese es el acento de un guapango Para mí un son Es el El que le llamamos Sobón Hay que Empatar un poco las cuerdas Como Es la música en el mariachi Que tiene mucho más intensidad En todo lo que manejamos Música Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas Cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando Igual la cantada es con más intensidad Por eso vivo penando Siempre lo acepto Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Que le traje de Tepic Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Que le traje de Tepic Que le traje de Tepic Esa es la manera de que manejamos aquí para tocar un son Y pues bueno, espero que esta ayuda les sea de utilidad Y no se les olvide seguirnos en nuestra página Y suscribirse a este canal ¡Ven a demás! ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?